¿Las estás? ¡Atención, Max! ¿Las estás? ¿Uni, mañe? ¡Más! Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abre como un solito va Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito, ¿quién al camino va? Amorcito que perdió su nido sin hallar Abre como un solito va Amor, cenerito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Cenerito del alma Cenerito de amor ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, gracias! Azi, puesticase lor noastră Azi, puestitur, și o cierrânduriere Azi, puestito a lor cuiburi Azi, puestit de zile greie Azi, puestit de maci Jarnic de orn Siua se carga yarn Vine a piscina Taral Telefot Gran Pocks O era caja en teaz Ni la atrae la un lot Omu triste cati o pensamiento Apropi de foc Super Opreste bien Oh, cenerito del alma, que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, cenerito del alma, cenerito de amor Gracias